Good evening, guys. Welcome. Thank you very much for joining. Ahorita pues vamos a compartir pantalla y les comparto la información. Permítanme. Ayer nos quedamos acá en esta conversación. Ahí está. Ayer, chicos, nos quedamos en la conversación, ¿verdad? Y pues yo les comentaba que íbamos a resaltar ciertos aspectos, ¿verdad? Y los mencioné al final de la clase. Así que vamos a comenzar desde ese punto y vamos a ir desarrollando el último tema. Bueno, son dos temitas cortitos que tenemos acá. Déjenme, vamos a pasar a asistencia primero. Ok. Recordemos también, chicos, que, bueno, mañana no hay clase porque los viernes generalmente no tenemos clase a no ser que tengamos el escenario de las próximas dos semanas, ¿verdad? Recuerden que la otra semana, el día lunes, es a sueto. Así que tenemos un holiday. Quiere decirte que la próxima semana vamos a tener clases de martes a viernes, ¿verdad? Porque el lunes no vamos a tener. Para que lo tomen en cuenta ahí en su agenda mental, ¿verdad? Que no hay clase mañana, tampoco el lunes, pero sí hay de martes a viernes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar acá. Déjenme ver. Aquí está. Gracias, Ana Cristina Osorio Cornejo. Present. Gracias. Brian Alexi Abarca Cortreras. Candelaria Guadalupe Fuentes de Ramírez. Present, Cocho. Gracias. Carlos Alexander Vizcarra Pineda. Carlos Alexander. Cintia Marisol Mejía Rodríguez. Present. Gracias. Elba Milagro Granados Rodríguez. Present. Gracias. Javier Arnoldo Mejía Rodríguez. Present. Ok. Jorge Francisco López Aguilar. Permítanme. Julio César Guevara Flores. Julio César. Julio César Rosa Galeano. Julio César Baquís Villatora. Karen Andrea Díaz Bonilla. Karen Beatriz Arias López. Present. Gracias. Maritza del Carmen Meléndez de Alarcón. Present. Gracias. Mayeli Yamilet Ardón Pérez. Present. Gracias. Mireya Beatriz Cantón Menjíbar. Present. Gracias. Oscar Giovanni Castillo Mancilla. Osmar Ojair Hernández Alvarado. Present. Gracias. Roberto Carlos Alfaro Alberto. Rolando Ernesto Aquino de León. Present. Gracias. Roxana Yamileth López Morán. Present. Gracias. Ruth Xiomara Ayala de García. William Roberto Cordero Aguilar. Present. Gracias. Yedmi Wendy Leth. Yedmi Wendy Leth. Va Tres Flores. Present teacher. Gracias. Y Josephine Stephanie Arias 7. Present. Gracias. Tienes alguien que se acaba de conectar y no escuchó cuando lo mencionara. Levante la mano. Ajá. Acá va el Roberto Carlos Alfaro. Vaya. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Aquí está. Gracias. ¿Quién más? Yo mismo. ¿Quién dice yo? Ah. Es que es una reacción la que me está mandando. Espérame. No lo encuentro. Ahí está. Carlos Alexander Vizcarra. Ahorita. Carlos Alexander Vizcarra. Ay. No, no era ahí. Bear with me, Carlos. Alexander Vizcarra. Bye. Ahí. Hoy sí. ¿Alguien más? Aparte de ellos dos. ¿No? Bye. Ok. Muy bien. Sigamos. Entonces, decíamos el día de ayer. ¿Verdad? Que tenemos acá este, lo que eran los numbers and ages. Y resaltamos algunas preguntas, ¿verdad? Dentro de la conversación. ¿Cuáles eran esas preguntas? Who's that? ¿Verdad? What's his name? What's he like? Entonces, cuando nosotros tenemos preguntas como who's that, la ocupamos para cuando yo le quiero preguntarle a alguien quién es. ¿Quién es esa persona? ¿Verdad? Who's that? ¿Quién es esa persona? O, what's his name? What's your name? What's her name? Cuando pregunto el nombre, ¿verdad? Tuyo, de él, de ellos, etc. What's he like? ¿Verdad? Decíamos que esa pregunta la podemos hacer para personas y para cosas. ¿Verdad? What's she like? What are they like? What is he like? Etc. ¿Verdad? Now, over here also we have en who's... No, esta ya la tenemos. How old. ¿Verdad? How old. What's he like? And who's that again? Esta parte de acá, chicos. ¿Verdad? Si ustedes se recuerdan, ayer vimos el video. ¿Verdad? Esta parte la presentan dentro de la plataforma. And it's important because yesterday we saw a little bit about stress. ¿Verdad? Habíamos hablado un poquito acerca de syllable stress. Y decíamos que syllable stress es cuando yo hablo de la fuerza de voz de una palabra. ¿Verdad? Entonces, en español, a veces nosotros pues lo identificamos con una tilde, pero en inglés no tenemos tal cosa. ¿Verdad? Entonces, es importante saber la diferencia entre estas palabras o estos pares, por decirlo así. ¿Verdad? Entonces, el instructor usa este ejemplo que está en pantalla para explicar las reglas. ¿Verdad? Tal vez no en sí reglas, pero explicar cómo funciona the syllable stress. ¿Verdad? Entonces, here we have sets. Hay pares. Ahí, ¿verdad? Tenemos 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. But I will play the video, right? So you can have a reminder on how they work. Give me one second. I'm going to open here this. And in the meantime, ¿verdad? Mientras carga aquí la plataforma, me gustaría hablar un poquito acerca de esta pronuncia, de la pronunciación de este sonido. For example, number three. ¿Verdad? La mayoría nos cuesta mucho. Y de hecho, pues, a mí también me cuesta, ¿verdad? Porque es un sonido al que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Por ejemplo, para decir three, ¿verdad? Yo lo que hacía para identificar el sonido era de que ocupaba esa zeta que ocupan en España, en el castellano, ¿verdad? Entonces, yo sé que ellos no dicen, ¿verdad? Esas dos letras, como la C o la Z, como nosotros lo hacemos. Entonces, es un poco difícil y hasta un poco raro decirlo. Porque ellos no dicen zapato. Ellos dicen zapato. O no dicen cielo, sino que dicen cielo, ¿verdad? Entonces, ese sonido es bien parecido al que tenemos nosotros acá. Entonces, si yo pronuncio esa zeta, como ellos lo hacen, y lo hago de la siguiente forma, y digo three, three. Entonces, el número se escucha más natural. No digo tree, porque tree es árbol, ¿verdad? Porque la mayoría nos acostumbramos a decir esto, tree. Y tree es un árbol, ¿verdad? Sino que digo three, ¿verdad? Luego tengo thirteen, ¿verdad? Thirteen, en ese caso que es trece, ¿verdad? Thirteen, thirteen. Y luego tengo thirty. Thirty, right? So, that's going to be a lot, you know, easier for me to pronounce, ¿verdad? So, three, thirteen, thirty, right? Entonces, ahí se escucha más natural el sonido. Otro número con el que yo he escuchado, chicos, que siento yo que hay que trabajar bien. Hay algunos que dicen fifteen, pero fifteen no existe, ¿verdad? O sea, ese número no se pronuncia así. Se dice fifteen. Es un sound, ¿verdad? Fifteen. En sixteen, sí, porque ahí sí tengo una X, pero no en fifteen, ¿verdad? Entonces, este es fifteen. El otro sí es sixteen, ¿verdad? Entonces, no confundamos este sonido con una X porque no es fifteen, es fifteen. Y el otro es sixteen. Entonces, ahora vamos a ver el video nuevamente en donde el instructor explica un poquito acerca de lo que es el syllable stress, ¿verdad? Voy a ponerlo acá rapidito. Por favor, pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words. But a secondary stress is much smaller than the main primary stress. And it's only using long words. Number two, we can only stretch vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers. And in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now it's your turn to practice pronunciation. Okay, so as you can hear, right, and this is something that we discuss one of these days. Hablamos de esto un día de la clase de la sección tres. And that is about syllable stress. Y decíamos que tenemos la fuerza de voz en una sola sílaba. Recordemos que nosotros tenemos la fuerza de voz en las vocales, ¿verdad? So we stress vowels, not consonants, right, as the instructor says. So in this case, we have all the set of numbers, right, and all we have to do is to pay attention to where the stress is, ¿verdad? Entonces, si la fuerza de voz o el stress va al final de la palabra, entonces ahí aplicamos la fuerza de voz. Como en 13, 14, 15, 16. So the stress goes on the second syllable. But what happens with the other set of words? We have the stress at the beginning. 13, 30, 40, 50, 60, right? So the stress goes at the beginning of the word. Now take a look at the list, right? I'm going to read them. Yo los leo. No necesita activar su micrófono. Solo repítalos para usted. Okay, and I'm going to read them. We have 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, I mean, 18, I'm sorry, 19, 20. Ese número, 20, usted puede decirlo 20 or 20. Los dos estarían correctos, ¿verdad? You can say 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Luego comenzamos con la misma secuencia. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Lo mismo con los siguientes números, right? 40, 50, 60, 70. Con 70 podemos decir 70 or 70. Las dos están bien. Luego tenemos 80 or 80. 90, 100. Now, con los números del 100 en adelante, el and es opcional. You can say 100, 101, 102, 103, o solo 101, 102, 103, and so on, right? So, this is just related to the numbers, right? And remember that we have to pay attention to the stress of the word, okay? Este no lo vamos a hacer porque lo hice en el anterior y me tomó más tiempo, okay? Ya vimos de todas maneras los números en este, en este, en la previous slide. Now, otra cosa que me gustaría, este, mencionar, chicos, es el punto 3, perdón, el objetivo 3.9. Dice, in this class, you will learn how to form WH questions with the verb V. Vaya, pero yo ya les había compartido, ¿verdad? Las tres formas que nos, perdón, las, las oraciones afirmativas, negativas y preguntas con el verbo to be. También hablamos con respecto al verbo to be de dos tipos de preguntas y decíamos que tenemos las information questions y que tenemos las yes, no questions, ¿verdad? Decíamos también que las information questions comenzaban, perdón, que las yes, no questions comenzaban directamente con el verbo to be, pero que las information questions comenzaban, pero con una WH word. Now, I'm going to take a look at what we have here. So we have WH questions with B. El primer set es el que estuvimos ocupando para saber información. So what's your name? Where are you from? And how are you today, right? So what's your name? My name is Marcela. My name is Jill. My name is Ruben, etc. Where are you from? Oh, I'm from El Salvador. I'm from Canada. I'm from San Miguel. I'm from South America. You name it, ¿verdad? How are you today? Oh, I'm just fine. I'm great. I'm okay. Not bad. Decíamos que esas preguntas buscan un detalle específico. No es como las otras preguntas que buscan un sí o un no, ¿verdad? Que es diferente. Entonces, aquí tenemos el otro set de preguntas. Who's that? ¿Verdad? He's my brother. How old is he? He's 21. And what's he like? He's very nice. Decíamos que esa pregunta, what's he like? What's it like? What are they like? Es cuando yo quiero que la persona me describa, ¿verdad? Ya sea el lugar, persona o cosa, ¿de acuerdo? Entonces, tengo acá who is. Who is, ahí solamente les especifica que cuando vean la contracción who's, estamos diciendo who is, ¿verdad? ¿Quién es? Entonces, tenemos las formas singulares que, en este caso, que sería who's that. Y para preguntar en plural, pregunto who are they? ¿Quiénes son? Right? Ah, they're my classmates. Right? Para preguntar de dónde son ellos, porque yo puedo preguntar where are you from? Where is she from? Where is he from? Or where is it from? ¿Verdad? Si es un producto, where is it from? ¿Verdad? ¿De dónde es? If I'm talking about people, como plural, pregunto where are they from? ¿De dónde son? Where are they from? Luego, what's real like? Entonces, esa es la que les decía, que usted decide cómo va a ser la pregunta, ¿verdad? En este caso, puede ser un restaurante. What's the restaurant like? Puede ser un parque. What's the park like? Puede ser un amigo. What's he like? Etc. Entonces, si usted se fija, esos son los elementos que nosotros necesitamos para hacer las preguntas. ¿De acuerdo? Tenemos aquí las information questions. Y decíamos que comienzan ellas con lo que son las WH words. ¿Verdad? Luego continúan con el verbo to be, el sujeto y algún complemento que nosotros necesitemos agregar. Vaya, ¿qué tenemos acá? Ejemplos. Where is your mother? Is she at home? Right. Where are you from? I'm from Canada. What color is your car? It's red. How old is Joseph? He's 34. How are your parents? Are they well? These postcards are nice. How much are they? ¿Cuánto cuestan? ¿Verdad? This hotel isn't very good. Why is it so expensive? ¿Por qué es tan caro? Right? Why is it so expensive? Entonces, as you can see, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, esta es la forma en la que yo voy a hacer mis preguntas. En este caso, pueden ser information questions or yes, no questions. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Se lo voy a compartir aquí en el chat. Veamos. Ups. Lo siento, chicos, es que yo no reviso el teléfono y veo que aquí hay este mensaje de ustedes. Y... Ok. Bueno, ahí está. Entonces, ahí les compartí el cuadrito, ¿verdad? Bueno, vamos a poner en práctica un poquito también de lo que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan que vimos anteriormente las yes, no questions y decíamos que en este caso, ¿verdad? Tenemos siempre el verb y primero, ¿verdad? Verb y va primero. Are you a student? Is she your sister? Am I in this class? ¿Verdad? Entonces, ¿qué voy a agregar? Ahí tengo. Miren. Agrego ese bloquecito en donde van las WH words. Ahora bien, teacher, pero ¿cuál es la lista que necesito para...? Les voy a compartir lo que es la listita. Déjenme ver acá. Vamos a compartir este y este. Y lo vamos a dejar aquí en el grupo de ustedes, que eso lo compartí a los chicos anteriormente. Ups, creo que lo volví a compartir a ellos mismos, perdón. Sería acá de 9 a 10. Ahí está, hoy sí. Entonces, ahí tienen, digamos, una listita de WH words. Se les acabo de mandar por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ese bloquecito que le acabamos de agregar aquí, miren, sin él, sin el bloquecito, entonces son preguntas de sí o no. Cuando yo agrego este bloquecito, entonces ahí es donde ya se convierten en information questions. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahí ejemplos, ¿verdad? De algunas WH words, como what's, que es what is, whose, que es who is, and how's, que es how is, y where's, que es where is, ¿verdad? Entonces, es importante que recordemos eso. Es como el mismo review, ¿verdad? Del anterior. Solo que ahí les explica, ¿verdad? Algunas de las contractions. Les voy a compartir este también. Ahí tengo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este ejercicio juntos, ¿verdad? Les voy a dar tres minutitos para que piensen en su respuesta y después de eso, pues, los vamos a contestar todos juntos. Les voy a poner aquí el timer. Ahí tienen, tienen tres minutitos. Por favor, hagamos el matching. ¿Ok? Gracias. 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 Let's go ahead and check the answers, guys. Let's see. You can activate your microphones. Pueden activar sus micrófonos para que me digan la respuesta. ¿Ok? Comencemos. So, is your car blue? Solo me van a decir la letra, ¿de acuerdo? Is your car blue? F. In English, right? F. 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 Number three is Linda from England. A. H. A. H. H. Am I late? B. I. B. En este caso es letter C, right? Letter C. Yes, you are. Where's Anna from? A. A. Very good. Are you hungry? Oh, no, I'm sorry. What color is your bag? E. E, right? E. Are you hungry? B. 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 Okay. How is George? I. 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 It's I. I. Who's that woman? B. B. D. Right? Very good. ok, so thank you very much guys, I'm going to move on to the next exercise ok, creo Julio César que me está manchando la pizarra ok, so let's go ahead and move on to the next exercise, and in this case what we're going to do is that we are going to check put into practice, you know, the questions and the information questions ¿qué van a hacer? van a construir la pregunta basados en la respuesta, aquí les da como una clave, ¿verdad? por ejemplo dice name y él dice Robert entonces la pregunta es what's your name? ahora tienen cuatro minutos para poder completar el ejercicio y después de cuatro minutos entonces los vamos a revisar sus cuatro minutos comienzan desde este momento, denme un momentito chicos denme un momentito y ya regreso gracias 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 thank you guys gracias 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 Gracias. Gracias. ¿Están listos? O si quisieran tener un par de minutos extra. ¿Están listos? ¿Están listos? Bye. Comencemos entonces. Para participar, podría, bueno, pueden levantar su mano, ¿verdad? Porque no podemos hablar todos al mismo tiempo. Pero vamos a ver, ¿cuál sería la pregunta que podemos armar en la número dos? Question number two, Julio César. You are from America. Vaya, you are from America es una aseveración, no es una pregunta. Porque las preguntas comienzan con verbo to be o con las WH questions y después con el verbo to be. Pero aquí no estamos preguntando si es de un lugar, sino que estamos preguntando por la nacionalidad, ¿verdad? Osmaro, ¿qué opción tiene usted? Sería, are you American? Muy bien, are you American, ¿verdad? Como le estoy preguntando por la nacionalidad, le pregunto, ¿eres tú norteamericano, verdad? Y él le dice, no, I'm Australian. No, le dice, soy de Australia. ¿Qué hay de la número tres, chicos? Dice, how old? Y él responde, I'm 30. ¿Cuál es la pregunta que le hace aquí la chica? Levante la mano, quien tenga la pregunta. ¿Eh, Mireia? ¿Are you how old? Pero, how old es la edad, ¿verdad? Y si le pregunta, are you, es, ¿eres tú? ¿Cuál es la pregunta que hacemos para preguntar la edad? ¿William? I'm 20. No, ¿cómo preguntamos la edad? No, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Cómo hacemos la pregunta, cuántos años tiene? How old are you? Muy bien. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Y él le dice, I'm 30, ¿verdad? Y luego vamos con la pregunta número cuatro, ¿verdad? Y ahí dice, entre paréntesis, a teacher. Y él le dice, no, I'm a lawyer, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo la chica en la número cuatro? ¿Alguien? ¿Volunteer? Osmaro, dígame. Are you a teacher? Muy bien, correcto. Are you a teacher? Y él le dice, no, I'm a lawyer, ¿verdad? ¿Ok? Y luego en la número cinco, ¿cuál es la pregunta que hace en la cinco, Mireia? You are married. Pero si yo digo, you are married, estoy dando una aseveración, no es una pregunta. Are you married? Muy bien. Are you married, ¿verdad? Recordemos que en las preguntas comenzamos con verbo to be o con wh word y verbo to be. Luego le dice, yes, I am. En number six, le pregunta él algo y es sobre la esposa. Y entre paréntesis tenemos, your wife a lawyer? Y él dice, no, she's a doctor. ¿Cuál es la pregunta que hicimos en la número seis? Are your girlfriend a lead? Ok. Está bien estructurada, solo vamos a repetir. Is, en este caso, is your wife a lawyer? Is your wife a lawyer? ¿Verdad? Es tu esposa abogado o una abogada y él dice, no, she's a doctor. Es una doctora. Ahora sí, ¿verdad? Este, vamos a hacer la pregunta que ustedes habían mencionado anteriormente. Como pregunto ahí, dice from y él le dice, she's Italian. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo, William? Where are you from? Pero como no le está dirigiendo la pregunta a él, sino que a la esposa, ¿cómo le pregunto eso? Where are you from? No es you porque no le está haciendo la pregunta a él, ¿verdad? Where are she from? Where are you from? Are you, what is she from? Where is your, she's from? En este caso, tienen la idea, ¿verdad? Pero recordemos que es tercera persona y que es ella. Where is she from? ¿De dónde es ella? ¿Verdad? Where is she from? Y le dice, she's Italian, ¿verdad? Ahora le van a preguntar por el nombre de la esposa. Y él le dice, Laura, ¿cuál es la pregunta que le hizo ella a él sobre la esposa? What is her name? Muy bien. Podemos decir, what is her name? O, what's her name? ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Cómo pregunto la edad de ella? ¿Cuál fue la pregunta que hicimos ahí, William? How old are you? Pero la pregunta no está dirigida a Robert, sino que es a la esposa. Le está preguntando por la esposa, perdón. How old are she? Is she. Ah, muy bien, muy bien. Ahí sí, porque ya entonces usamos is, ¿verdad? How old is she, ¿verdad? Entonces, let's pay attention right to details. Porque si no, estamos haciendo las preguntas incorrectas, ¿verdad? Tenemos siempre que poner atención si estamos hablando de él, de ella, o si estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Hay que, hay que, este, poner atención a ese detalle. Aquí se la voy a poner. Se la voy a poner en el chat. Denme un momentito. ¿Alguna pregunta, chicos, hace el momento? ¿Questions? No, vaya. Déjenme ver con qué voy a continuar, porque tengo bastantes cosas, pero no las vamos a poder terminar todas hoy. Va, entonces me voy a mover para el siguiente ejercicio, ¿ok? El ejercicio que les voy a presentar a continuación es un ejercicio que está en la plataforma. La única diferencia es que aquí está como dividido y más ordenado, ¿verdad? No me refiero a que está desordenado en la plataforma, sino que visualmente es más ordenado. Entonces, dice, Complete the conversations with WH questions. Ahora van a utilizar las preguntas que vimos. ¿Se recuerdan? Estas, miren, ve. Estas preguntas. Las que vieron en el manual, en esta sección. Estas, ve. Estas, ve. What's your name? Who's that? Who are they? Where are you from? How old is he? Where are they from? Etcétera. Entonces, esas son las que vamos a poner en práctica en este momento. Y no han visto nada. ¿Verdad? Entonces, aquí dice, Complete the conversations with WH questions and then practice with a partner. Para este, le voy a dar unos cuatro minutos. Y después de cuatro minutos, vemos si estamos listos o si vamos a necesitar un par de minutos extras. Entonces, vamos a comenzar. Recordemos, por favor, tomar en cuenta las respuestas, porque estamos creando preguntas basadas en las respuestas que tenemos en la conversación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar en este momento. Entonces, vamos a comenzar en este momento. Gracias. 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 Okay, guys. Time's up. Ya se acabó el tiempo. Vamos a ver si pudimos completar las preguntas y si no, pues las vamos a responder juntos. No hay problema. Tenemos ahí la primera pues que ya está agregada que es ¿Who's that? Ahora necesito que levanten la mano para participar para que nos hablemos todos al mismo tiempo y necesito la siguiente respuesta. Candelaria, dígame. ¿Who's that guys? Ajá. ¿Y cuál sería la pregunta que le hace después? Oh, he's a new student. ¿Y la pregunta es? Le dice ¿What is he from? Pero la respuesta le dice I think his name is Jianguo. ¿What is his name? Ah, ok. Muy bien. Exacto. What's his name or what is his name. Very good. Siguiente. No bajen la mano para que yo les pueda preguntar. Luego dice I think his name is Jianguo. What will be the next question, Osmaro? What are his name? Pero escuche lo que me preguntó. What are his name? ¿What are his name? Tenemos que remover are. What is his name? Ajá. Repítelo. What is his name? Pero what es usado para cosas y usted necesita saber un lugar. Where. Ah, muy bien. Entonces la pregunta es Where is he from? He's from. Ajá. Muy bien. He's from China, ¿verdad? Siguiente, Jedmi. Sir Hatt. Where are you from? Muy bien. Le pregunta directamente a la persona, ¿verdad? Where are you from? Y le dice Ah, I'm from Turkey. From Istanbul. Right. And what will be the next question? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Levante la mano. ¿Quién quiere ayudarme? ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Yeah. What is Istanbul like? Excelente. Muy bien. Es correcto. What is Istanbul like? ¿Cómo es Istambul? Y él le dice Ah, Istambul is very old and beautiful. Right. ¿Cuál sería la otra pregunta? What is your name's last name? What? What's your name's last name? Very good. No, it's okay. What's your last name, right? What's your last name, Elisa? Ah, my last name is Erdogan, I guess. Right. Okay. What will be the next one, guys? Hi, John. ¿Yo? How are you? Okay. Muy bien. How are you? Right. Hi, John. How are you, Elisa? I'm just fine. My friend Carolina is here, this week from Argentina. Carolina, I don't know her. What is she like? Muy bien. What is she like? ¿Cómo es ella? What is she like? Y Elisa, ah, she's really pretty and very smart. How old are she? Is she. Muy bien. How old is she? ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene ella? Y Elisa dice, ah, she's 18 years old. Right. She's 18 years old. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, ya cuando nosotros lo ponemos en práctica, tenemos que fijarnos si es él, ella, ellos, o si es tú, en este caso, el que están hablando, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿preguntas, chicos? Questions? No. Okay. Bueno, entonces, me voy a mover al siguiente, al último, uno de los últimos temas, ¿verdad? Que tenemos dentro de la plataforma. Y, pues, este tema es el que está en el 3.12, ¿verdad? In this class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people, right? Entonces, tenemos acá el word power descriptions, right? And it says, listen and practice. We have several adjectives. Tenemos adjectives acá. Y los que vamos mencionando son tall, ¿verdad? Que es alto. Short, que es bajito de estatura. Heavy, que es como rellenito o rellenita. Eso es heavy. Tenemos friendly, que es amistoso o amigable. Tenemos thin, que es delgado o delgado. Tenemos handsome, que es apuesto, ¿verdad? Tenemos pretty, que es guapa o bonita. Tenemos good looking, que es, pues, en este caso, atractivo o atractiva, ¿verdad? Tenemos quiet, que es tranquilo, ¿verdad? Tenemos talkative, que es lo contrario, ¿verdad? Que es una persona hablantina o parlanchina, decimos nosotros, o que habla mucho. Tenemos serious, que es, pues, una persona seria. Tenemos funny, que es divertido. Y tenemos shy, que es tímido o tímida, ¿verdad? Entonces, estos adjetivos se clasifican en dos, en dos diferentes secciones, ¿verdad? Tenemos adjetivos de personality o adjetivos de personalidad y tenemos adjetivos de apariencia o appearance. Entonces, personality adjectives describe the person, how the person is, ¿verdad? ¿Cómo es la persona? But appearance adjectives describe the physical appearance of the person, ¿verdad? Describe la apariencia física de esa persona. Entonces, dice ahí, complete the chart with words from part 8. Add one more word to each list. Then describe your personality and appearance to a partner. Pero ahorita no vamos a trabajar eso. Lo que quiero es que clasifiquemos los adjetivos en dos. Los vamos a clasificar en personality adjectives y en appearance, ¿ok? Now, please take three minutes. Tómense unos tres minutitos. Se los voy a poner acá otra vez. Permitan. Y perdón que les ponga tiempo, pero, pues, el tiempo es horror, ¿verdad? Y hay que cuidar aquí que nos alcance. Así que tienen tres minutitos comenzando en este momento. Clasifiquemos solo los adjetivos, ¿verdad? Tall, short, thin, handsome, pretty. Good-looking, heavy, friendly, talkative, serious, quiet, shy, and funny. Okay? Gracias. 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 ¿Cuáles son los adjetivos que ustedes dejarían en la clasificación de personality? Activen sus micrófonos, pero también quizás creo que con las manitas, porque no voy a hacer que hablemos todos al mismo tiempo. Mejor con las manitas. So, what are the adjectives that we can have in the personality category? ¿Candelaria? Luego Mireia. ¿Candelaria? Está en mute. Friendly. ¿Perdón? Friendly. Friendly es uno. Muy bien. Thank you very much. Mireia. Serious. Serious. Ok. Muy bien. ¿Cuál otra, chicos? Ya nos dijo Candelaria friendly. Nos dijo Mireia serious. ¿Cuál otra podríamos dejar ahí? Shy. Shy. Muy bien. Ok. Dígame, Mireia. Quiet. Quiet. Muy bien. Quiet. Quiet. Robert. Dígame, Roberto. Esa le iba a decir quiet. Quiet. Very good. Nos hace falta una en esa clasificación. ¿Cuál es? Talkative. Talkative. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos quiet, shy, talkative, serious, and friendly, right? Now, appearance. ¿Verdad? Ya tenemos handsome. ¿Qué más podemos agregar en appearance? ¿Qué más podemos agregar en appearance? ¿Qué más podemos agregar en appearance? Short. Short. Ok. ¿Qué más podemos agregar? Dark. Tall. Mm-hmm. Thin. Thin. Muy bien. Heavy. Heavy. Muy bien. ¿Qué más? Handsome. Handsome. Ok. ¿Qué ya está ahí? Pretty. Pretty. Muy bien. Y la última es... Good luck. Good luck. Mm-hmm. Very good. Entonces, those are the two clasifications that we have with adjectives, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de personalidad, hablamos, pues, de esas características. La forma en la que la persona es o se comporta, right? If it's appearance, we're talking about the body, right? The appearance of the body. Very good. ¿Preguntas, chicos? Questions? Dígame, Roberto. O no sé si se quedó la mano levantada. Ahí está. Ok. Questions? ¿Preguntas? No? Vaya. ¿Qué es lo que tenemos que finalizar para este día? La sección 3 y el midterm exam. ¿Verdad? El midterm exam es este... Son los ejercicios que estuvieron ustedes practicando. Yo vi que nadie, este... Tuvo preguntas... Bueno, al menos no varias preguntas acerca del midterm exam. Así que asumo que ya lo finalizaron. ¿Verdad? Recuerden que el día de mañana no tenemos clase. ¿Verdad? Y que el día lunes muy probablemente tampoco porque es holiday. Entonces, vamos de martes a viernes. Sígame, Ana. Una pregunta. En la 4.14, la primera no me agarra. Yo probé de varias formas y no la entiendo. Vaya, vamos a ver ahorita. Solo que recordemos que las preguntas las tenemos que hacer a las y media. Oye, para que tengamos tiempo de explicar. ¿Me dijo 4.14? Vaya, ahorita 4.14. En la primera. Solamente esa me falta. Eso no lo entendí. Ok. Solo que se tarda un poquito. Ahí está cargando porque... Y se toma su tiempo. Vaya, Julio César Guevara Flores. Gracias por avisar. La William Roberto es la sección 3 y el midterm exam. Es lo que les han puesto ahí en el chat. Ahí Paola les ha puesto... ¿Cuatro punto qué me dijo? Perdón. Ana Cristina. 4.14, la primera. Ah, vaya. Le decía que son la sección 3, ¿verdad? Y el midterm exam. Y si no, ahí puede ver en el chat que Paola... Creo que Paola es... Les ha dejado el recordatorio de las secciones que ella necesita que ustedes completen. De acuerdo. Entonces, es la primera. Ah, pero es del que no hemos hablado todavía. Ok. Dice, is Bruce wearing a light green jacket? ¿Verdad? Le pregunta si está vistiendo una chaqueta verde claro. Ok. ¿Cuál es la respuesta en este caso, Ana Cristina? Eh, yo creía que era yes, please. Uh-huh, muy bien. Es correcto. Pero no me la agarra. Aquí le voy a compartir a través del chat todas las opciones que usted puede ocupar, ¿verdad? Dentro de la plataforma. Ahí están todas las posibles respuestas. Y es la que usted me acaba de decir, ¿verdad? Solo que pruebe con las que yo le he compartido para ver si alguna de esas funciona. Ah, ok. Está bien. Muchas gracias. Ya sabe, cópialo para que luego lo pase a la plataforma. Vaya, chicos. Voy a pasar entonces a asistencia. Y pues me quedaría acá porque ya me pasé de la hora. Pero vamos a ver aquí. De los que no me contestaron fueron Brian Alexi Abarca Contreras. ¿Está por acá? Vaya, gracias. Gracias. Jorge Francisco López Aguilar. Jorge Francisco. Julio César Guevara Flores, que me acaba de escribirte en el chat, ¿verdad? Julio César Rosa Galeano. Julio César Baquís Villatoro. Presente. Gracias. Karen Andrea Díaz Bonilla. Presente, maestra. Gracias. Y tenemos aquí Ruth Xiomara Ayala de García. Presente. Vaya, chicos. Entonces, ahí estamos completos. Si no dije su nombre es porque usted ya me contestó. Ya tiene la asistencia agregada. Así que thank you very much for joining, guys. Have a wonderful evening. And let's meet. Nos vemos el martes, ¿ok? Bye, bye, guys. Dígame, Ana. ¿Tenía preguntas? No, no. Bye, chicos. Bye, bye. Take care.